Con la venia, señor presidente Enrique Jacob y de la mesa directiva, a nombre de mi compañero diputado Martín Cepeda, venimos a presentar a esta plenaria un punto de acuerdo respecto a las medidas sanitarias del COVID. Queremos comentar que en esta ocasión y atendiendo a una realidad que para muchos parece ya rebasada a comparación de dos años, dos años y medio y que esta situación ante ustedes presentamos el punto de acuerdo donde estamos invitando, exhortando a las autoridades para que se retomen las distintas medidas sanitarias para evitar los contagios del SARS-CoV-2 y los generados por la influencia estacional. Miren, hay que decir que el virus del COVID ha ido evolucionando. Si bien es cierto, hoy por hoy no han sido letales, el nivel de contagios que hay ya de manera actual ha ido aumentando y más porque se está recrudeciendo por los cambios climatológicos. Es decir, en estos cambios ya climatológicos, que es el otoño, que es el invierno, se está confabulando, diríamoslo así, entre lo que es el COVID, lo que es la influenza estacional, pero también las gripes. Y desde luego el COVID empieza a tener una serie de variantes que ya han empezado a preocupar a distintos países como Europa y que ya entraron esas variantes incluso en el Estado de México. Y miren, las variantes como la BQ1, la BQ1.1, que son, digamos, el antecedente es la variante Omicron COVID, pero la variante Omicron y se está derivando la BQ1, la BQ2, pero hay otras más que están empezando a surgir. Y este nuevo surgimiento justamente está hoy, que entró en el propio Estado de México, hay un porcentaje que entró y que se llama una cepa bautizada, y que apenas ha sido noticia en estos últimos días, una cepa bautizada en redes sociales como perro del infierno, así literalmente se le ha bautizado a esta nueva cepa, que es la BQ.1, y que ya ha venido en aumento, se ha venido registrando en Estados Unidos, en Europa, se ha identificado en el Estado de Nuevo León, en Tabasco, en Yucatán y en el Estado de México. Entonces, digamos que hablar ahorita del COVID puede ser ya muy trillado, sin embargo, ante las medidas y ante las circunstancias que se está dando a nivel social, que ya se han relajado las medidas, que ya hay eventos masivos, que ya hay conciertos, que ya se viene el buen fin, que ya las familias salen al final de cuentas sin temor alguno, sin el uso del cubrebocas, sin el uso del gel antibacterial, simple y sencillamente, como si estuviéramos ya no en la nueva normalidad, sino en la normalidad anterior al 2020. Y miren, nada más voy a dar dos cifras. Fíjense, el periódico El Financiero reportó el 16 de noviembre del 2022 que ya suman 5.504 casos, 38 muertes. Digamos que es una cifra que a lo mejor ya no nos asusta a comparación de lo que se dio en el 2020, en el 2021, pero se da la casualidad de que en la Ciudad de México y en Yucatán se han pronunciado los aumentos de casos activos de COVID en esta reciente semana. Y así se han estado reportando en algunos medios, como en el Universal, otros medios, sobre el aumento semanal del reporte que da la Secretaría de Salud. Luego entonces, sí lo dejamos sentado aquí en esta plenaria y por lo tanto, señor presidente, nuestro exhorto va encaminado a que la Secretaría de Salud del Estado de México y los 125 municipios sigan fomentando la información, las campañas de las medidas sanitarias. Lo estamos diciendo ahorita porque ya todo se macífico, ya los conciertos, ya las convivencias, se vienen las posadas, se vienen las fiestas guadalupanas, se viene el gran fin, se vienen las preposadas, se vienen las reuniones familiares y algo que se está dando ya en este nuevo fenómeno, en este Estado de México, es el aumento de los casos. Si bien no letal, es cierto, porque gracias a las vacunas se ha parado esta circunstancia, pero se puede convertir de nuevo en un problema desde la perspectiva de la salud pública. Entonces, por eso, señor presidente, nosotros estamos exhortando la bancada naranja a nombre de mi compañero Martín Cepeda, quien iba a pasar a esta tribuna a leer este punto de acuerdo, que se sigan fomentando aún más las campañas de información y las campañas que se han venido dando, que ya se han relajado este tipo de campañas. Hoy por hoy, en esta temporada, se tienen que solidificar más y aumentar más. Ese es el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, señor presidente, y a toda la plenaria. Muchísimas gracias. Diputada, además preguntarle, ¿es de urgente y obvia resolución, es correcto? En atención al artículo 55 de la Constitución Política de la Entidad, someto a discusión la propuesta dispensa del trámite dictamen y consulto si alguien desea hacer uso de la palabra. Gracias. 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 Pido a quienes estén por la aprobatoria de expensa del trámite dictamen del punto de acuerdo, si van a levantar la mano. ¿Alguien en contra? ¿Alguna abstención? Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada en lo general por unanimidad de votos. Abro la discusión en lo general del punto de acuerdo y consulto a las diputadas y los diputados si alguien desea hacer uso de la palabra. Para la votación en lo general, le pido a la Secretaría, abre el sistema de votación hasta por dos minutos. Si alguien desea separar algún artículo, favor de expresarlo. Con gusto, Presidente. Solicito abrir el sistema de votación hasta por dos minutos. Gracias. 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 Hizo uso de la palabra la diputada Juanita. le pregunté expresamente su solicitud de que fuera por urgente y obvia resolución. Ella me lo confirmó. Por ello, sometí a la Asamblea la dispensa del trámite y la Asamblea aceptó la dispensa del trámite y por ello estamos en proceso de votación de este exhorto. Presidente, pero también había un acuerdo previo de la Junta de Coordinación Política y lo que nos envían y entonces esto rompe un protocolo. Así será. Diputada Juanita, como comenta la diputada Cisneros, había un acuerdo previo de la Junta de Coordinación. Preguntarle a usted si está de acuerdo en que el punto de acuerdo sea turnado a comisiones. Gracias. Gracias, Presidente. Nosotros no tenemos ningún problema, pero sí queremos, digo, se puede turnar a comisiones, pero sí queremos en especial su servidora dejar claro que la plenaria está por encima de los acuerdos incluso que hay en la Junta de Coordinación. El máximo órgano en la plenaria, digo, y es esta plenaria. No tenemos ningún problema en eso, no constituye para nosotros, es un conflicto, por supuesto. Si se considera que debe de pasar a comisiones en exhorto, claro, pero sí no pasar por encima del propio reglamento interno y de su propia ley orgánica. ¿Sería cuánto? Gracias, diputada. El diputado Bradley Álvarez también solicitó el uso de la palabra, se le concedió el uso. Por alusión, compañero presidente. Diputado, me permite un segundito, le vamos a conceder el uso. Por alusión, es la de la diputada Asistencia. No, la discusión no es esa, porque quien pondera siempre el tema de la Junta de Coordinación son otros, se les olvida más bien a otros que el pleno justamente es la máxima autoridad. Siempre están apelando justo a los acuerdos de la JUCOPO, cuando es la Asamblea la que tiene la potestad última, como dice la diputada Juanita. Solo pregunto expresamente si es esta la dinámica que rompe un protocolo, lo que se va a seguir de hoy en adelante. Diputado Bradley Álvarez, el secretario de la respuesta. Gracias, presidente. Solamente pedirle a nuestras compañeras y compañeros diputados que podamos estar atentos a la sesión, porque ya prácticamente el punto ya ha sido votado y creo que esto se debió haber manifestado anteriormente. Entonces, también que podamos estar atentos todos a la sesión y podamos estar dándole seguimiento a los acuerdos. Bien, comentarles a ustedes lo siguiente. Efectivamente, en el orden del día que se le dio lectura aparecía como un exhorto que se turnaría a comisiones. Cuando la diputada Juanita hizo su solicitud y yo le pregunté expresamente y me confirmó que era de urgente y obvia resolución, procedimos al trámite de dispensa y posteriormente a la votación. Efectivamente. Sin embargo, también hay que considerar, hay una serie de acuerdos que se toman en la Junta de Coordinación Política. Por eso le pregunté a la diputada Juanita si ella estaba de acuerdo en que se turnara a comisiones. Si la diputada nos confirma que continuamos con este proceso, lo haríamos. No estamos cambiando ningún protocolo. La Junta de Coordinación Política nos ayuda para poder conducir de la mejor forma los trabajos de esta Asamblea. Y bueno, comentarles a ustedes, la diputada, en pleno uso de su derecho en la tribuna, nos solicitó el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Yo le solicité, me lo confirmara, me lo confirmó y por eso procedimos a ese trámite. Le preguntaría yo, diputada, vamos a continuar con el tema de la votación o estaría usted de acuerdo en que se turne a comisiones. Le preguntaría expresamente si me puede responder, diputada. Bien, efectivamente, el diputado Bralo también nos hacía la observación que estamos corriendo en el proceso de votación. ¿Quién pidió la palabra? Pide la palabra la diputada Rosy, ¿verdad? María del Rosario. Sí. En alusión a lo que está comentando el diputado de poner atención, si se leyó un orden del día, entonces, con todo respeto, quien no está atento a las participaciones, pues es el presidente de la mesa. Nada más para… Para alusión es el diputado Braulio. Efectivamente, recapitular un poco porque el presidente de la mesa fue quien hizo el comentario de la solicitud de la diputada Juanita Bonilla de que pudiera ser de urgente y obvio resolución. Y en ese momento, precisamente, nadie hizo ningún comentario ni solicitó el uso de la palabra y siguió el procedimiento. Entonces, nada más ese era el punto de que pongamos atención para que veamos lo que se está votando. Esta presidencia… Sí, diputada. Sí, diputada. Diputada Cineros, se le coge la palabra. La verdad está fuera del marco, justamente. Solo que usted como presidente es extraño, muy raro que solicite y pregunte expresamente cuando hay una orden del día a la diputada de si quiere que sea de obvia y urgente resolución. Eso es algo inusual para usted. Entonces, pues también no somos ingenuos. Sabemos que cuando… Por eso, pues… Pero a ver… Con todo respeto, compañero de asuntos parlamentarios, también hay una demostración de que la ley y el reglamento se aplica indistintamente y usted lo sabe mejor que yo. Compañero secretario de asuntos parlamentarios. Así que al presidente solamente le pido que quede como antecedente la forma en la que actúa la propia presidencia de este Congreso. Toda vez que el proceso se fundamentó en un error en el cual… A ver, sí, el diputado Iván Esquer para Hechos. Efectivamente, señor presidente de Hechos. Pues yo creo que si nos vamos a un criterio de poder respetar el marco, tendríamos que aplicar el criterio en todos y cada uno de los procesos e intervenciones. Cuando suben a presentar una iniciativa por un punto de acuerdo, exceden por demás los horarios o lo que está establecido y yo creo que eso también habríamos que promover en respeto. Este punto no le veo mayor trascendencia que pueda pasar, ya está votado y bueno, pues si sigue promoviendo este cuestionamiento, pues apliquemos este sentido de responsabilidad, de respeto y restricto en cada punto de la norma y particularmente en las intervenciones. Toda vez que este proceso se fundamentó en un error, porque efectivamente en el orden del día aparecía como un exhorto el cual tendría que turnarse a comisión, esta presidencia lo que va a consultar a la Asamblea es si es de aprobarse que la propuesta de la compañera Juanita Bonilla se turnen a comisiones. Por lo tanto, esta presidencia pregunta si es de aprobarse que se turnen a comisiones. Quienes estén, a favor, levantar la mano. Quienes estén en contra, a favor de expresarlo. Se registran… Se registran… Ah, bueno, la secretaria… Propuesta…